Yo creo que el desarrollo sostenible y los temas de sostenibilidad es la clave del futuro. Yo creo que Colombia tiene una gran responsabilidad global ante el mundo y es proteger sus bofques en particular en el Amazonas. Y nosotros no hacemos eso, hermano, estamos fallando como generación. Hola Alejandro. ¿Qué más Camilo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hermano? Yo bien, en la lucha. Bienvenido a Medellín. Muchas gracias hermano. Qué bueno tenerte acá en tu casa, en tu ciudad y a bordo de nuestro MW en Business Trip. Gustazo compartir este ratico contigo. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí hermano. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va esa campaña? La campaña va bien, estamos en la recta final, nos faltan tres semanitas para la consulta del 13 de marzo. Esta es una vida intensa, o sea, la política para un candidato es una vida vivida intensamente. Alguien me dijo antes de meterme en este cuento que el peor estado del ser humano era ser candidato. No me ha parecido tanto así. A mí me gusta decir que uno, si se mete en este cuento de la política, tiene que ser un guerrero feliz. Literal, y se lo tiene que disfrutar. A mí me parece un chicharrón muy grande. O sea, ustedes tienen que tener un callito distinto, una forma de ver la vida distinta, porque es un... O sea, ¿cómo se conduce, por ejemplo, un país como Colombia? Pues Colombia tiene muchos problemas. Y primero, la metáfora de conducir no me gusta mucho. Colombia es como un jardín que hay que ir manteniendo aquí y allí. Porque uno, como presidente, no es que tenga el timón de un país. Uno lo que puede es generar historias, puede desatar procesos colectivos. Ahí me gusta mucho el liderazgo también inspirador. Generar un propósito colectivo, generar una visión de futuro. Y tener el conocimiento para abordar los temas principales de nuestro país. La seguridad, todos los temas de corrupción que han afectado al Estado colombiano, todo el tema de política social. Yo creo, Camilo, que yo tengo en los temas de infraestructura, educación, salida, economía, desarrollo sostenible, una historia de conocimiento de nuestro país. ¿Para qué? Para tratar de aportar con liderazgos colectivos. A mí me gustó mucho esa palabra. Eso suena muy bien. No creo en los mesías, ni en los salvadores, ni que un man conduzca un país y vaya a hacerlo todo. Pero es un líder. Tiene que ser un líder. Tiene que mostrar un camino. Y un líder necesita asertividad, necesita berraquera, necesita confianza. Horaje también. Eso es muy importante. Me gusta esa palabra. Esto empieza. Es por la ingeniería de Antioquia. Después economista también acá y en los Estados Unidos. Pero desde que usted empieza esa formación académica, que es clave, es fundamental para cualquier ser humano, para cualquier profesional y para cualquier aspirante a la presidencia de Colombia, ¿ustedes desde ese entonces ya se visionaba como ese líder? ¿Ya se veía aportándole y sirviéndole y entregándole conocimiento a un país como este? ¿Se veía como político? Yo no me veía como político, pero sí me veía como funcionario. Me veía trabajando en los gobiernos. Cuando me fui a estudiar economía en los Estados Unidos, me veía trabajando en el Ministerio de Hacienda, en Planeación Nacional, en el Banco de la República. Mi papá dio una entrevista, todavía vivo, él murió en el año 2019, en el año 2015. Le preguntaron por eso. ¿Usted ve a Alejandro en la presidencia? Él dijo no. Él es no nombrable, no elegible. De alguna manera esto ha sido una evolución reciente, Camilo. Este tema de la política electoral, que es muy diferente a ser ministro. Ser ministro incluso tiene muchas afinidades con el mundo académico, no va a los debates de control político, estudia. Pero esta vaina de tirarse a la piscina de la política electoral es otro cuento. Surgió tal vez en los últimos dos años. Cuando yo me vi beneficiario de una confianza pública, tuve una conversación con mi esposa y dije, quizás están en la Universidad de los Andes diciendo, esta es la reforma tributaria, esta es la pensional, hagan esto de aquí a allá, es una forma de escapismo, yo tengo que tener el coraje. Y tuve un profesor aquí en el Instituto Jorge Robledo de Medellín, Ignacio Álvarez, que en quinto bachillerato había dicho, lo bueno de la vida es complicarla, hermano, decidí complicarme la vida de la mejor manera. Y yo me siento también, Camilo, que yo estoy asumiendo una responsabilidad pública en un momento muy difícil para nuestro país, donde la gente perdió la confianza en la democracia. Yo estoy diciendo, mire, que se puede participar. Y cuando yo les decía a mis estudiantes en la universidad, participen, involúquense, pues yo estoy ahora practicando lo que prediqué. Y a uno que le dice ahí la esposa, los hijos, que están acostumbrados, una cosa es estar de rector de una universidad, que evidentemente uno tiene una agenda en el día a día y demás, pero otras cosas ya es en este trajín, esta entrevista la estamos cuadrando y coordinando hace varias semanas y por temas de agenda y demás. Mi esposo ha sido compañera, se ha metido en este cuento. Es mi mano derecha, es mi compañera de lucha, es también el amor de mi vida. Una de las cosas buenas que ha pasado en estos cinco meses es el matrimonio más unido que siempre. O sea, mi relación de pareja fortalecida, ella está aquí conmigo, recorremos el país. Mi consejera en muchos temas con los hijos ha sido tal vez un trifo un poco más difícil. Mi hijo Tomás adolescente, ambivalente, ¿no? Y hoy en día lo tenemos que reconocer, Camilo, la exposición de todo el mundo, incluidos los hijos. Conéctete en las redes sociales, es muy berraca. Entonces ellos han generado como, hijo de madre, toda esa exposición queremos como quizás escondernos un poquito. Tema de, hay un mix muy interesante que hay en su perfil y es el tema de economía y en los últimos años muy metida esa economía también con temas de sostenibilidad. Que creo que es un match, es un match increíble. ¿Cómo es eso? Yo creo que el desarrollo sostenible y los temas de sostenibilidad es la clave del futuro. Yo creo que Colombia tiene una gran responsabilidad global ante el mundo y es proteger sus bosques en particular en el Amazonas. Y nosotros no hacemos eso, hermano, estamos fallando como generación. Y estamos deforestando 100 mil hectáreas, 120 mil hectáreas, 150 mil hectáreas. Yo estuve sobrevolando el Parque Nacional de Chiribiquete en octubre. Es una tragedia, Camilo. Eso no puede pasar. Vamos a generar unos desequilibrios climáticos muy grandes. Y en el fondo detrás de eso hay unos procesos de acaparación de tierras. Se tumba el bosque, llega la ganadería extensiva, después llega la palma africana. Y para eso se necesita primero seguirle el rastro al dinero. O sea, una inteligencia y contrainteligencia. No ir con el ejército a simplemente coger un campesino y meterlo a la cárcel. Sino una labor muy grande de inteligencia para desmontar esas organizaciones criminales. Y se necesita también trabajar con las comunidades. Si uno no le va alternativas de vida a las comunidades del Guaviare. Y no les dice, miren, nosotros vamos a firmar con ustedes unos convenios de largo plazo. 20, 25 años. Ustedes van a cuidar este bosque como lo hace Guatemala, por ejemplo. Exacto, porque es que en cuatro años es imposible. No vamos a resolver ese problema. Y usted no puede hacer eso de espalda a las comunidades. La gente necesita vivir. Si uno no genera una conciencia colectiva que eso lo tenemos que parar, la comunidad internacional está lista para apoyar a Colombia. Yo hablé con el embajador de Noruega. Él dice, mire, tenemos 300 millones de dólares aquí apoyados a indicadores. Por favor, trabajen en el tema. Yo he propuesto también una agencia nacional forestal que trabaje con las universidades para generar formas también de desarrollo sostenible. Colombia puede hacer dos cosas. Cuidar los bosques, pero tener un aprovechamiento económico. Para eso necesitamos inteligencia y conocimiento. Yo quiero ser el presidente que pare la deforestación de Colombia. Que diga esa historia, esa biodiversidad y esa diversidad cultural. Ese asombro del mundo con esta maravilla natural lo vamos a proteger. Alejandro, mano en el corazón. ¿Eso se puede en cuatro años? ¿Eso se puede lograr en cuatro años? O sea, es un proceso de muchos años. Pero ¿usted cree que usted siendo presidente puede dejar las bases para ese camino? Hay temas donde yo digo siempre, esto es incremental y no se puede solo en cuatro años. Pero en el tema de la deforestación tiene que haber un sentido de urgencia. O sea, si nosotros seguimos deforestando 200 mil hectáreas cada año, esto va a ser un desastre. Tal vez se tiene que poder, yo lo pongo como un imperativo, como una cosa normativa. No sé si se podrá del todo, pero tenemos que ponernos una meta ambiciosa. Ante ese tema no puede haber paciencia, tiene que haber una impaciencia colectiva de todo el mundo. Todo el mundo, incluida la comunidad internacional. Y el tema de movilidad. Ahora vamos en un coche eléctrico, se siente espectacular, pero tú vas a Europa, tú vas a España y el 80, 90% de los coches que están en la calle ya son eléctricos o son híbridos. Entonces, acá todavía nos falta mucho cambiar ese chile y los coches muchas veces hasta de pronto no son de fácil acceso para muchas personas. Marcas como esta lo están haciendo bien y vienen trabajando ese tema, pero necesitamos obviamente más apoyo por parte del Estado. Sí, pero ahí yo veo como dos temas grandes. Un tema de incentivar el transporte público y tener un transporte público que también esté consistente o coherente con esa transición energética, eso es clave. Con todos estos carros va a ser muy berraco hablar de movilidad sostenible. Y formas distintas, alternativas, el uso de la bicicleta, por ejemplo, donde Colombia, Bogotá y Medellín hemos sido innovadores, eso hay que incentivarlo más. Yo creo que el tema también de traer los coches eléctricos es fundamental, pero no puede ser esa la única alternativa. Usted viene del mundo de la academia, viene de ser el rector de una universidad importante en los últimos años y eso me da pie para preguntarle sobre el tema de tecnología y sobre todo el tema también de transformación de las mismas instituciones educativas. Uno ve muchas instituciones y son las mismas aulas, los mismos currículos, la misma forma de hacer las cosas de como se hacían hace 20 años, hace 30 años. No, hace tres siglos. Hace tres siglos. Si uno trae un profesor del siglo XVIII puede seguir haciendo su clase como la hacían antes. Exactamente. Entonces, ¿cómo va eso? ¿Cómo se le mete al tema tecnología e innovación? Que son dos temas importantes que tienen que ir de la mano. Te voy a decir tres cosas, Camilo. Uno, mi discurso como rector de la Universidad de los Andes tenía una palabra, conectarnos más. Una frase. Las universidades se tienen que conectar más. El sector privado también se tiene que conectar más con la academia, tiene que haber más formas de cooperación. Donde queda la Universidad de los Andes, en Bogotá, hay un montón de universidades, hay un montón de doctores, el lector privado no estaba allá. Yo decía, ¿dónde están los centros de innovación? Y tiene que haber una política del Estado que facilite esa conexión. Y creo que el Ministerio Nuevo de Ciencia y Tecnología no ha hecho eso. Yo traté como rector diciendo, por ejemplo, en los temas de cannabis medicinal, ¿por qué no hacemos aquí un foro del berraco y no conectamos las universidades con estas historias empresariales? Nunca se pudo. Y esa va a ser mi opción, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología sea un puente entre esas dos orillas hoy separadas. Los temas de la academia y el sector privado. Primer tema. El segundo, yo creo también en formas donde el Estado se puede involucrar directamente. Y yo quisiera involucrarlo en dos temas. En los temas de salud, que Colombia sea un centro para producir vacunas, biosimilares, sueros antifídicos y demás, que hoy en día... Tenemos mucho talento. Mucho talento. Y hoy los temas de soberanía farmacéutica, creo que han cobrado importancia después de la pandemia. Y los otros, los temas de cambio climático y bioeconomía. Que el Estado tenga incluso participación directa allí, que se conecte más con las universidades, pero empresas mixtas en estos dos sectores. Y segundo, yo creo que colaboración con países como Brasil y Corea es fundamental. Aprender de ellos, construir más historias. No puede seguir existiendo esa distancia tan berraca entre la academia y el sector privado. Esa indiferencia mutua. Eso tiene que acabarse. Entonces, si Colombia quiere una ciudad como esta, como Medellín, que ha sido ejemplo en eso, en conectar más la academia y la empresa, tenemos que construir muchas más historias. Conectarse, conectarse. Y siempre se habla mucho de universidad, empresa, Estado, pero suena muy bonito esa triada, pero cómo realmente intentamos que eso, digamos, se fortalezca. Es un enlazo muy importante porque es que eso es clave. Para que eso funcione, de verdad, también hay que trabajar con proyectos concretos, que no nos quedemos en la teoría. Vamos a escoger cuatro o cinco temas para construir historias de cooperación y meterse la toa. Tampoco se va a hacer todo en cuatro años, tengo que reconocerlo, Camilo. Pero conectarse, hermano, conectarse, conectarse. Hay que poner. Vamos terminando, vamos terminando este recorrido. Nuestra compañía... Lo bueno no dura, hermano. Lo bueno no dura. Esas citas corticas, pero muy buenas. Nuestra compañía se enfoca no solamente en negocios, sino que nos enfocamos muchísimo en temas de emprendimiento. Y somos hinchas número uno de que el emprendimiento, la generación de nuevas empresas es la clave para cualquier desarrollo económico de una ciudad, de un país. En los últimos cuatro años se ha hablado mucho de economía naranja, se ha ayudado, no se ha ayudado, pues cada quien tendrá sus conclusiones y demás. Industrias creativas. Industrias creativas. Esto cree en la cultura. Todo este tema, pero sin embargo vemos unicornios como Rappi, empresas como la House levantando inversión de grandes compañías o de grandes personalidades como Jeff Bezos, CEO de Amazon. Colombia tiene talento por todas las muchas historias. David Nguyen, que se fue a Brasil. Sí, se fue a Brasil, pero Warren Buffett también invirtiendo en un emprendedor colombiano. Hay mucho talento. Eso indudablemente es ahí. Si usted es presidente, si usted es presidente de Colombia, ¿qué le va a decir a los emprendedores? Voy a enfocarme, como hay tantos sectores, en uno solo, que es el primero, el de la economía naranja. Alguien me dijo hace poco ahí en la campaña que la economía naranja no se ha hecho un jugo. Esto es para decir, yo creo que hay una promesa incumplida, pero yo creo, Camilo, en la cultura. La cultura nos da identidad. La cultura es una forma de cambio y también de resistencia. Y yo creo que deberíamos trabajar en industrias culturales de verdad. Las historias, nuestras historias, las historias de Colombia enamoraron al mundo. Nuestra música ha enamorado al mundo. Colombia tiene una gran ventaja cultural. Este país está lleno de historia, está lleno de creatividad. El mismo conflicto nos ha hecho más creativos. Uno ve un país como Costa Rica, si nos lleva ventaja en los temas de turismo, pero en cultura le llevamos una ventaja grandísima. Como ese sector es tan diverso y tan difícil, yo pensaría con un gran senso. Es decir, bueno, entendamos este sector de la cultura. Y vamos a apoyarlos en forma de autogestión y vamos a apoyarlos también con convocatorias importantes. Y vamos a hacer de Colombia el epicentro de una política cultural, de industrias creativas de verdad. Y eso no nos va a dar solamente plata e historias de desarrollo, sino que nos va a permitir construir una identidad y construir un orgullo propio. Porque la cultura cumple ese papel. Y es que también aporta a lo que somos. Y a Colombia le ha faltado un poquito de orgullo nacional, en mi opinión. Entonces yo quiero ser el presidente de la cultura también. Así me veo. Y que este país haya construido cuatro, cinco, seis grandes historias de industrias creativas en cuatro años. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos llegando. Camilo, hermano, muchas gracias por la invitación. Alejandro, qué bueno tenerte aquí a bordo. Mucha suerte en la campaña. Y felicitaciones. Y nosotros somos compañeros de lucha también. Así es, que les vayan. Celebrar la vida es parte de lo que tenemos que decirles a todos. Celebrar la vida como un imperativo también. Y a meterle fuerza ya hasta recta final, que se vienen ya varias semanitas. Vamos a ganarnos esta consulta del 13 de marzo con todas. Encantadísimo. Bueno, hermano. Estén muy bien. Chao. Abrazo fuerte, hermano, de todo corazón. No, 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 no.